Después del éxito recibido, la obra Un Mundo Ideal ofrecerá dos funciones con causa para apoyar al actor regional Raúl Niño alias Salma Salomé y la locutora Jennifer Ramos Martínez, la Nacha Roque, quienes están atravesando por problemas de salud. Las funciones se realizarán el domingo 23 de junio a las 18 y 20 horas en la Cineteca del Teatro Armando Manzanero. El boleto tendrá un costo de 70 pesos. Se basa en la historia básica de una jovencita que es adicta al celular. Ella, al momento de estar en plática con su tío, deja su cargador conectado, se cae en un charco de agua y sufre una descarga eléctrica que la hace vivir un mundo de sueño, de fantasía y la lleva a este mundo de aladismo. Acompañado por los cinco actores que dan vida a Un Mundo Ideal, invitó a la Sociedad Yucateca a sumarse a esta loable acción. Los boletos estarán a la venta en la taquilla del teatro. Estos 70 pesos que la gente va a donar, que va a aportar en la entrada, va a ser completamente donado hacia los compañeros, tanto a Raúl, tanto como a la Nachita. Todo lo que nosotros estamos entregando ahorita, estamos donando nuestro tiempo para que ellos puedan disfrutar un tiempo más, ¿no? Porque sabemos que el problema que ellos traen, pues es algo delicado. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.